Bueno, en otra información, Francisco Cota, el excomandante del Escuadrón Juvenil DARE, nos habla sobre los recorridos de vigilancia y las actividades que se realizan dentro de los planteles educativos durante este periodo de vacaciones a fin de evitar robos o daños como se han registrado en otras temporadas. Están trabajando en coordinación también con la policía en muchos sectores de la comunidad y hasta el momento los resultados aparentemente han sido positivos. Cada uno de nosotros tenemos dos escuelas, hacemos la revisión matutina, vespertina y ahí estamos al pendiente de las escuelas. Nos quedamos un rato ahí, hacemos proximidad con los códigos prendidos y ahí nos quedamos un rato en cada una de las escuelas. Cada uno de los compañeros trae dos escuelas de diferentes sectores. ¿Los más conflictivos? Las más conflictivas, donde les han pegado más, como dicen. Entonces ahí se está al pendiente de esas escuelas. Pero la función de nosotros es acomodar y nada más estar al pendiente de las escuelas. ¿Hasta el momento han encontrado algo, comandante, algo que dispare la alerta? ¿Ha habido actividades ahí extra? Algunas escuelas pusieron por su parte vigilantes, contrataron guardias privados y algunas ya tienen en el tercer turno, sería de las 10 a las 7 de la mañana. Ya nomás nos ponemos de acuerdo con ellos, les dejamos nuestros números telefónicos para si hay algún problema, que nos avisen. Pero no todas las escuelas tuvieron el presupuesto para contratar a un guardia. Entonces, hasta ahorita no ha habido alerta en ninguna de las escuelas, hasta ahorita, afortunadamente. Pero todavía queda una semana de vacaciones. ¿Ustedes le apuestan a los vecinos de la zona para que estén pendientes y los requieran a ustedes como autoridad? Muy buena pregunta. Sí, de hecho nosotros nos entrevistamos con las casas más próximas, a los vecinos más próximos de las diferentes colonias y sí nos platicamos con ellos. Inclusive hay algunos jefes de barrios o como le llamen ellos ahí. Nos entrevistamos con ellos y sí, sí tenemos contacto con ellos, con los guardias de alguna de las escuelas y con algunos vecinos. Y sí nos están apoyando demasiado.